Queridos hermanos, voy a concentrarme sólo en una frase de Jesús que hemos escuchado todos. Al que tiene se le dará y le sobrará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta frase? Para ello tenemos que decir con claridad que hay dos formas de vivir. Sólo dos formas de vivir. O vivimos en gracia o vivimos en pecado mortal. Aquí no hay café con leche, queridos hermanos. O vivimos en gracia o vivimos en pecado mortal. Si vives en gracia tienes a Jesús. Y tendrás una plenitud tras la muerte. Si vives en gracia te espera una plenitud. Al que tiene se le dará la plenitud. Por eso cuando la Biblia habla del cielo, siempre la Biblia se queda corta. Dice San Pablo que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo es algo maravilloso, es la plenitud. Al que tiene a Cristo se le dará muchísimo más. Vale la pena vivir en gracia de Dios. En la vida de Santo Tomás de Aquino, se relata que cuando estaba celebrando la misa, tuvo un éxtasis, una visión del cielo. Y luego de que él tuvo esa experiencia, ya no escribió más, dejó de escribir. Y dijo, ante lo que he visto, lo que he escrito es paja, basura, el cielo es algo maravilloso. Al que tiene, se le dará y sobrará. Vivamos en gracia, queridos hermanos. Vayamos ahora a la segunda parte de la frase. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Si una persona muere en pecado mortal, pierde el cielo, se va al infierno. Queridos hermanos, el infierno existe. Decía Don Bosco, salvaste tu alma, todo lo has salvado. Has perdido tu alma, todo lo has perdido. Y hoy en día, es terrible lo que vemos. Muchas personas se gozan en el pecado. Hacen orgullo del pecado. Hacen propaganda del pecado. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Si no tienes la gracia, si no tienes a Cristo en tu corazón, lo perderás todo. Lo perderemos todo. También los sacerdotes, que vivimos el pecado mortal. Esto es para todos. Tenemos que vivir en gracia. En la vida de San Luis Rey de Francia, se relata que una vez le preguntó a un amigo, si tuvieras que elegir entre cometer un pecado mortal o tener lepra, ¿qué elegirías? Y el amigo le dijo a San Luis Rey de Francia, preferiría cometer 30 pecados mortales que tener lepra. La lepra es asquerosa. Y San Luis le dice, por amor de Dios, ¿qué has dicho? La peor tragedia es el pecado mortal. Esa es la gran tragedia, queridos hermanos. Y el mundo no lo comprende. ¿Por qué creen ustedes que la Virgen les mostró a los pastercitos en Fátima la imagen del infierno? ¿Por qué creen? ¿Para meterles miedo? ¿Para mostrarles la desgracia, la tragedia que ocurre en la vida de un ser humano cuando rechaza a Dios? Cuando no quiere vivir con Dios. Cuando no se preocupa de vivir en gracia. Esa es la gran tragedia de hoy. Y la iglesia está en el mundo para anunciar la salvación. Y si la iglesia anuncia que hay salvación es porque hay condenación. Y si decimos que hay infierno no es para meter miedo. Es un acto de caridad. Si yo veo que tú estás metiéndote en un callejón donde te van a matar luego de robarte. Te aviso o no te aviso para que no te metas. Te tengo que avisar por caridad. No te metas ahí. Te van a matar. Tengo que avisarte. Queridos hermanos, el infierno existe es eterno. Pero al mismo tiempo hay que reafirmar que Jesús quiere para todos nosotros el cielo. Y en la iglesia están todos los medios para vivir en gracia de Dios. Acudamos a los medios que nos ofrece la iglesia para vivir en gracia. Para tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos espera una plenitud. El cielo, la patria celestial. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra madre, que tomemos conciencia que estamos llamados a vivir en gracia de Dios. Y que también debemos ayudar a los demás a vivir en gracia de Dios. Porque hermanos, no es una cuestión individual. Tengo que preocuparme de la salvación de los demás. Que María Santísima, nuestra madre, nos ayude a tomar conciencia todos los días de nuestra vida que no hay nada más bonito que vivir en gracia de Dios y no hay nada más feo que vivir en pecado. Que así sea.